¡Hola a todos! Soy Lau Quintero del canal Lau Quintero Makeup y quiero enviarle un saludito al profe Julio y agradecerle en serio inmensamente con todas las fuerzas de mi corazón porque ha ayudado a salvar mi carrera. He estudiado diseño industrial y realmente creí que en mi carrera yo dije eso no voy a ver matemáticas nunca, sí lo vi en mi carrera, vi matemáticas por un cambio de pensum donde no le entendía nada a la profesora y me encontré con los vídeos del profe Julio y realmente me han ayudado muchísimo así que son 100% recomendados estos vídeos. Quiero invitarlos a todos ustedes a ser perseverantes y seguir luchando por lo que ustedes quieren porque no solamente se trata de matemáticas ni de una materia más sino se trata de seguir adelante y de realmente lograr nuestros objetivos y de esforzarnos un poco para realmente pues superar todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Mil besitos a ti profe en serio, gracias, saludos desde Bogotá. A todos ustedes quiero invitarlos a que chequen un poquito mi canal, que se peguen una pasadita por mi canal donde encontrarán tips de belleza, maquillaje y muchas cosas no sólo para chicas, también hay para chicos. 100% bienvenidos y los invito a ser parte de esta gran familia. Chao, chao, gracias profe, te amo con todo mi corazón, gracias. Graba un corto vídeo y envíamelo al correo julio profe colombia arroba gmail punto com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe.